¿Cómo eran ellos? ¿Y el otro? ¿Y el otro no le vi la cara? ¿Pero de qué color las piernas? ¿Delgado o gordo? ¿Dónde fue esto? Por lo nuevo, William Miesa 25 ¿Qué mensaje tú le llevas al Ministerio Público? ¿Qué tú quieres que hagan? Que puedan para eso, puedan para el asunto, puedan para eso, que hay delincuencia en las calles ¿Qué tipo de celular te quitaran? Un ZT moderno ¿El costo? Un poco como 15 mil y pico de pesos ¡Gracias! ¡Gracias!